Cosas de las que me desharía de buena gana Como un mini caniche que tenía Más feo que pegarle a un padre Esa piltrafa solía agujerearme las botas Me pregunto ¿Qué estará haciendo ahora? ¿Ves? ¿Ves? Todo es culpa de los caniches Putos caniches ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¿Por qué? Escucho voces Ah Vale Hola ¿Qué pasa? ¿Qué te pones tan tenso? Me temía todo esto. Los científicos que había aquí se encontraban en mitad de algo cuando murieron. El acceso a los Dukes se encuentra cerrado debido a los experimentos. Es el protocolo de seguridad. Tendrás que terminar lo que empezaron. En los años 60 y 70, los primeros equipos de investigación intentaron comunicarse con los Tifón, pero resultó imposible. Sus estructuras cerebrales son altamente desarrolladas e intencionales, pero de algún modo inabordables. No tienen un habla propia, ni un lenguaje. Ni siquiera parece que nos vean. Al menos no como nos vemos a nosotros mismos, quiero decir. Cuando hablo de nosotros, estoy generalizando, claro. Yo no soy una persona. No como tú. Me toques. Inspección en curso. Cierre local activo hasta que finalice el procedimiento. ¡Aven! Aviso, sala de análisis comprometida. 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 No me haga daño. Sala de análisis comprometida. No me haga daño, no me haga daño. No me haga daño a quien... Aviso, sala de análisis comprometida. Alerta del sistema. Reparaciones necesarias. Póngase en contacto con un ingeniero cualificado. ¡Cierre! Aviso, sala de análisis comprometida. 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 ¡Upa! Aviso, sala de análisis comprometida. Dime, por favor, que se aguarda con el ruso. Dime, por favor, que se aguarda con el ruso. El acceso a los TUX se encuentra cerrado debido a los experimentos. Es el protocolo de seguridad. Tendrás que terminar lo que empezaron. En los años 60 y 70, los primeros equipos de investigación intentaron comunicarse con los TIFON, pero resultó imposible. Sus estructuras cerebrales son altamente desarrolladas e intencionales, pero, de algún modo, inabordables. No tienen un habla propia, ni un lenguaje. Ni siquiera parece que nos vean. Al menos no como nos vemos a nosotros mismos, quiero decir. Cuando hablo de nosotros, estoy generalizando, claro. Yo no soy una persona. No como tú. ¿El tío de mí por qué está muerto o...? ¡Hola, Mimi! La verdad es que no tengo ni PPD. La verdad es que no tengo ni PPD. La verdad es que no tengo ni PPD. Qué buena. No hay. No hay. No hay. Tienes que son. Tienes que son. Tienes que son. No hay. ¡Vale! ¡Vale! Ok. El infarto no, pero... Se acerca un operador. No sé cuánta munición tengo de esto. No sé cuánta munición tengo de esto. Aviso. Sala de análisis comprometida. 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 Discepción concluida. La gente proyecta rápidamente características humanas en aquello que no comprende. Los Tifón nos matarán sin dudarlo. Pero no porque sean malvados, sino porque no tienen alternativa. ¿Sabes lo que hemos descubierto? Que carecen de neuronas especulares. A pesar de sus maravillosas habilidades, hay una cosa que nosotros podemos hacer y ellos no. Empatizar con el sufrimiento de otra criatura viviente. Hans, tenemos que hablar sobre análisis gallegos. ¡Gracias! Sala de análisis. ¡Gracias! 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 Vale No podrás usar la cápsula de evacuación de Alex sin... Espera ¿Quién eres? Por favor, identifícate Morgan Te habla January Ese operador era un modelo anterior y defectuoso O algo peor Alex, los Tifón, todos actúan en tu contra Confía en ti Confía en el vídeo que grabaste Tenemos que conseguir las llaves de activ... Una armada antes de que sea demasiado tarde Ok... ¡Gracias! ¿Vale? ¡Gracias! Mixto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¿Y los operadores para qué? Hay puestos de suministro de oxígeno de emergencia en el interior y el exterior de la Talos 1, aunque no espero que los necesite. Solo se lo comunico a título informativo. Investigación completa. Todos los restos y componentes irreparables deberían ser colocados dentro de una recicladora. Voy. Microgravedad detectada. Estos túneles recorren toda la estación. La mayoría de los conductos están dedicados a la distribución de las necesidades básicas, energía, agua y aire. Pero los operadores también lo utilizan para entregar suministros desde el cargadero hasta el arboreto. Dado el pequeño número de personal asignado aquí, se podría esperar que la presencia de los tifón también fuera mínima. Pero probablemente sea una suposición equivocada. No, 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 no. Investigación completa. No, 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 no. No, 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 no. Escaneo completado. Se requieren más especímenes. Eso es un ciestoide. O corre. Investigación completada. Si, lo que es el peligro. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Ordename esto por favore! ¡Suscríbete! 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 ¡No entiendo! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Okay. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.